Te mostramos este bonito Suzuki Swift modelo 2014 en color blanco. Esta unidad la encuentras con motor de 4 cilindros, en transmisión manual de 6 velocidades, con bolsas de aire frontales, pantalla touch, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AMFM, Bluetooth y reproductor de discos compactos, además de faros de niebla y rines de aluminio. Esta unidad puede ser tuya por $180,000 pesos. Visita nuestra página www.carone.com.mx donde encontrarás la mayor variedad de autos seminuevos aquí en un solo sitio, Car One.